¿Qué pasa, Kirilla? Ven, anda, que te quito el móvil y todo por aquí Vamos a casita, ya la terminé ¡Hombre! Vale, claro, vamos a ver tu casita ¡Dios! ¡Pero bueno, pero bueno, mija! ¿En qué momento? ¿En qué momento has terminado esta maravilla? Oye, esto es precioso Esto es precioso ¿De verdad te digo? Mi Kirilla De verdad te digo que flipo, ¿eh? ¿Sabes qué le falta? Puestos a ser un poco Solo le falta una cosa, y es que por abajo le pongas un poco de hojas de árbol, ¿vale? Y ya es que, ¡guau, eh! ¡Flipo! Es la casa árbol más bonita que he visto, mi niña Y encima escaleras hechas con el chisel Bueno, 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 bueno Estos detalles, tu padre se fija, ¿eh? Tu padre te los valora Madre mía De tal palo Tal pastilla Digo, tal pastilla A ver, Kira Tengo a la gata delante y no pudo ver prácticamente nada en la pantalla Eh... Dios ¡Qué bonito! ¡Oh! Casita de juegos de Leo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¡Oh! ¡Pero bueno! Si tienes aquí hasta para saltar Dios Esta parte así ¡Oh! Para sentarnos, mi niña A ver el atardecer, ¿verdad? Dios Y desde aquí Mira, mira cómo se ve el zoo Es increíble A ver, Kira Es increíble Eh, no te me quejes Encima Eh... Es increíble Oye, qué chulo Vale ¿De qué te gustaría hacer las... Lo que viene siendo el bordecito? ¿Tienes algo en mente? Que te gustaría hacer las... ¿Tienes algo en mente?